¿Cómo ha sido una bela carrera delante? La forma es muy buena aquí, porque era una carrera muy exigente con todos los líderes. Sí, la verdad que sí. En la salida hemos visto la participación, que eran corredores muy importantes, que están en un gran momento preparando el tiro de los Marías. Y la verdad que las sensaciones han sido bastante buenas. ¿Y ahora con esta forma? ¿Cuál es el programa? Bueno, en principio corremos el próximo día, el día 4, y luego ya veremos a dónde vamos. En teoría vamos para el Tour de Lancaui y a ver lo que dice el equipo. ¿No lo embardeas? No.